sexto aniversario. Ok, como les venía diciendo, yo me acabo de cambiar, porque estamos a punto de cambiar de nota un poco. Recibamos con un caluroso aplauso desde casa, obvio, a Sweetball. Gracias por ver el video. Vamos a tomar un viaje. Un viaje, no en cuerpo, sino en espíritu.